Y subes mis sonrisas porque ya te asumiré Y 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 ya te asumiré Pero encontró los botecipios Que pasaban en su modelo Y me subieron más buenos Y un graciavió No tinha ricurrito Y ya me asumiré Y pues no sonre Me pusiste los cuerdos No me puedo места Y b–b–de Y no quiero saber que estás arrepentida si me lloras y no me da placer Cada día tienes tu vida y si ves mis sonrisas porque ya te superé